El pasado mes de agosto, los vendedores ambulantes fueron trasladados a dos nuevos persas, uno ubicado en Mitri General Paz y otro ubicado en General Paz entre 9 de julio y España. ¿Cómo les ha resultado a los comerciantes este traslado? Escuchemos las opiniones. Estamos muy conformes con la instalación que tenemos, con el trato de la gente, con los compañeros, todo muy bien. Fue bastante rápido, las negociaciones se hicieron bien. El traslado fue muy lindo, muy bonito, emocionado, todos entramos acá adentro. Las instalaciones son muy lindas, muy lindo el lugar. Acá no pasas frío, no pasas calor. Como vendedores ambulantes nunca nos imaginamos que podíamos llegar a tener. Lo que pasé en la calle no lo quiero pasar más. El problema nuestro es que no viene gente. La gente circula alrededor de Idelbea, alrededor de los demás persas, pero para acá la gente casi no sube. La gente se acostumbra a comprar, bajar el colectivo y comprar. Ahí no camina. Es muy poca la venta que tenemos, prácticamente hay días que no se vende nada. Hay posibilidades de salir adelante. Pienso que dentro de un par de unos meses esto va a mejorar y va a ser igual que todos los otros persas. Yo estoy muy contenta acá y tengo mucha esperanza que esto va a ir mejorando a medida de que esto se conozca más. Cada vez se va viendo más gente, no es lo mismo del principio, entra casi nadie y ahora es mucho más el flujo de gente que entra al persa. Vale la pena, en algunos aspectos es mucho mejor que estar en la calle. Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones. Esta fue la noticia Vox Populi del día.